Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenos lo que sea, donde sea que estén escuchando este, su podcast favorito. Nada es original, que como saben, bueno, es un podcast que usualmente habla de cine experimental y sus derivas, pero también nos hemos dado a la tarea pues de recorrer otros ámbitos de la creación experimental, no solo visual, sino también en los últimos capítulos. Y bueno, pues hoy este capítulo especial que estamos presentando tiene la curiosa cualidad de que es nuestro capítulo número 100. Bien, de verdad, no sé cómo le hemos hecho para llegar a 100 capítulos de este podcast. Y pues bueno, para manera de celebración tenemos una invitada muy, muy especial. Pero antes de platicar con ella, quiero agradecerle a mi querido amigo y mentor que ahorita se encuentra allá en el Monterrey canadiense, el maestro Antonio Bunt. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal, muchachos? Con la novedad de que sí pude estar. Me soltaron antes, entonces, pues... Ah, fantástico. Sí, porque iba a estar... Porque además, pues, 100 programas no se cumplen diarios, así como 100 años, como 50 años, entonces, pues, era muy importante, ¿no? Entonces, pues, sí, tuve chance y me da mucho gusto de estar, pues, celebrando. Como dices bien, pues, no sé cómo le hemos hecho, pero aquí estamos. Todos usos horarios distintos ahora y hay veces que son más. Entonces, pues, bueno, aquí andamos. Sí, cara, ya ha sido un recorrido bastante diverso por la cantidad de personas que hemos invitado y por la cantidad de, como dices tú, usos horarios. Pero simplemente ahorita te tenemos a ti como, que son como una hora, dos horas adelantado. Es una hora. Y nuestra invitada está dos horas atrás, entonces, bueno, es una locura maravillosa. Y bueno, pues, sin más preámbulos, vamos a presentarle, a presentar a nuestra invitada, que es Aide Jiménez, que nos visita ahorita. En este momento está en Los Ángeles, ella es una artista transdisciplinaria, activista cultural y curadora, que, bueno, básicamente se mueve en esa región entre Los Ángeles y Tijuana. Aide, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo número 100. Gracias por la invitación y felicidades por todo el trabajo. La verdad es que se nota esa pasión cuando llegas a ese número de capítulos. Sí, quién sabe qué cosa hemos hecho. Pero lo dijimos la semana pasada, nos ha salvado la vida varias veces. Platicar con la gente, poder compartir su proceso creativo, su proceso sensorial, su proceso de sanación incluso, ¿no, Maestro Bund? Nos ha ayudado a seguir otra semana y bueno, también nos acompaña, ella no es invitada, ella es de casa y estará aquí mientras la situación se lo permita, nuestra querida Yadira Gutiérrez desde Tijuana. ¿Cómo estás, querida? Hola, muy contenta de estar aquí hoy celebrando, Maestro Bund, Gicha, los 100 capítulos de nada es original, no lo puedo creer, si yo no sé cómo llegamos aquí. Pero estoy más contenta de saber que nuestra invitada de hoy es Aide Jiménez, a quien tengo harto aprecio y una gran admiración. Creo que es una celebración súper especial porque no solo tenemos a una mujer de acá, de mis lares, de mi región, sino también súper trabajadora. Ya quiero saber, bueno, y escuchar, me encantaría esto que pudiéramos compartir de todos los proyectos que has desarrollado aquí en el área fronteriza. Y pues obviamente que todos puedan saber acerca de estos proyectos que ahora estás realizando en Los Ángeles. Gracias. No, gracias. Y realmente, yo soy fan de Yadira. Aquí somos puras morras que nos apoyamos, esto es la fuerza del norte. Así me dices. Sí, y pues la verdad es que sí, como bien dices, Yadira tiene, Aide tiene un montón de proyectos por demás interesantes. Por ejemplo, este me llama mucho la atención, que dice, exploradora en los reinos de los enfoques artísticos y holísticos para la curación a través de frecuencias de sonido, vibraciones y música de computadora. Eso suena enloquecidamente fascinante. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata esta idea? Ok, este, pues se trata de una práctica que viene desde un ángulo artístico, pero con ganas de sanarme a mí misma, pero a la vez también, ahí voy a decir una majadería, pero a lo mejor mejorar la estética de la música de wellness, este, que, pero para mi gusto, este, a lo mejor hace falta una refrescada. Y, y bueno, me di la oportunidad de, este, de desarrollar esta práctica a través de, eh, el uso de una, de una tecnología. Pues, quizá la, la tecnología es de lo más antiguo, pero su aplicación es moderna, contemporánea, y se trata de utilizar vibraciones, sonido, este, para, eh, para llegar a estados de, mentales como brainwave. Soy media pocha, ¿se vale? Ok, media muy, muy pocha. Sí, sin duda, sin problema, sin problema. Este, eh, se trata de, de utilizar frecuencias y sonido para que se apliquen en todo el cuerpo, y además para, cuando lo estás, estás escuchando que tu cerebro, ah, literalmente agarre la onda de frecuencias, este, que pueden ser beneficiosas. Y, y lo repito, es desde un ángulo, ángulo artístico, pero también como, como miembra de una comunidad, y, y este, digo miembra, pero bueno. Y, 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 y como humano, pues, siempre estamos buscando esta, como estabilidad de salud, ¿no? Entonces, eh, básicamente, compré una cama que tiene bocinas adentro de esa cama. Me convencieron, pedí dinero prestado para poder hacer esto, y, este, con el tiempo, pues, ya, ya hace como, pues, fue en el 2015 que inicié esta práctica, pero me, me he tardado, o más bien, he tomado mi tiempo en, en desarrollarla ofreciendo sesiones de, de, de música, vibroacústica, a gente quien quiera, o sea, quien quería probar esta cama estaba en NetNet, Tijuana, por mucho tiempo, y, y a veces lo llevaba ahí al lugarcillos como, como, como invitada, como de, para instalar ahí un, un, como un, ahí una, unas sesiones temporales, pero, así, así, pude aprender yo, así como, como, este, preguntándole a la gente que es lo que necesitaba, viendo qué puedo yo hacer con lo que tengo, que eran sonidos, este, instrumentos digitales, este, como dice ahí, música de computadora, ¿no? Como que, como que, en realidad, cuando inicié era pura música digital, ¿no? Y, normalmente, uno escucha de, de, como de baños de sonido, con singing bowls, con estos cuencos tibetianos, este, con gongs, con, eh, otros, otros, otros tipos de instrumentos acústicos, y, yo tenía esta, bueno, todavía la tengo, pero, no, 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 no está aquí conmigo, tengo esta, como, este aparato que, básicamente, si uno lo prueba, puede sentir que está flotando en el espacio, que está volando por el espacio, que está, como, abajo del mar, nadando como siren, o sea, hay muchas descripciones que la gente me ha compartido, para describir las sensaciones, pero lo más importante es que estaban relajados, y, y, y cada persona que, que casi todos, y todes, veía como que llegaban a un estado de relajación, nomás observando su respiración, y este, y se alcanza a ver cuando estoy dando la sesión, y estoy viendo como su cara, mientras estoy haciendo la música en vivo, en audífonos, y ellos, y ellos acostados, este, se ve que, que empiezan a roncar, pero no están dormidos, porque en cuanto se acaba el sonido, abren los ojos, entonces, como que se alcanza a ver ese, ese, que llegan a ese estado, y, pues, ha sido empírico el aprendizaje, ¿no? Y, y ahora, pues, ¿qué más les puedo platicar? Este, o sea, ¿tienen alguna pregunta sobre eso? Yo puedo hacer como un, aquí, un, un pequeño comentario, para que las personas que nos están escuchando, nos entiendan un poquito más de lo que estamos platicando, el espacio que Aide comenta, donde tenía esta cama, con estas, donde realizaba estas sesiones de vibroacústica, se llama NetNet, es un espacio cultural independiente de la guerrilla, cultural independiente de Tijuana, que se ha mantenido activo por muchísimos años. Creo que es uno de los más viejos aquí en Tijuana, está ubicado en un pasaje muy colorido, el pasaje Rodríguez, y este espacio ha sido clave para el desarrollo de la música experimental, del noise, y de efectos, y de espacios, perdón, y actividades distintas a las que, pues, podríamos entender como culturales, ¿no? Un poco más abiertas, este, sin expandido, festivales, festivales, inclusive un proyecto también muy curada, que tiene ahí desde hace mucho tiempo, que es el, ¿qué fue el nombre? ¿De festival? Borderland, sí. ¿Cómo es el nombre completo? Borderland Noise. Borderland Noise, exacto. Entonces, este, como que ese espacio ha sido clave en el desarrollo experimental sonoro de Tijuana, y entonces creo que es un espacio súper interesante, que ojalá todos puedan tener la oportunidad de conocer, si están en Tijuana, por favor, vayan, se van de un piso de pasaje Rodríguez, y, este, tiene diversas actividades aún todavía, este, activo actualmente. Y estas sesiones de vibroacústica son súper interesantes. Yo, lamentablemente, no sé por qué nunca le seguía el rollo ahí de las veces que me lo ofreció, pero sí he visto cuando la gente toma como estas sesiones, y he visto también ciertos resultados en piezas audiovisuales, como por ejemplo, creo que forma parte, si no me equivoco, de este proyecto que me encanta, que se llama Letellé, que es un proyecto audiovisual también donde se ve la práctica de exploración sonora de AIDE, que ojalá puedan ver todos, les vamos a poner el link para que lo vean aquí. Y, este, y bueno, creo que es importante también como marcar el contexto, ¿no?, de dónde está este espacio, de toda la práctica de AIDE, que es como algo que nadie más está haciendo aquí. Nadie más lo está haciendo aquí, y creo que sí es un proyecto súper interesante. Y, bueno, en este proyecto audiovisual quizás puedan ver un poco más de lo que AIDE está hablando, de cómo es la descripción de esta cama, de los aparatos que ella utiliza, y un poco también se ve, aunque no como el testimonio que nos estás contando ahorita, se ven las reacciones, ¿no?, de las personas que tienen estas sesiones contigo. Gracias, Yadira. Qué maravilla, AIDE. La verdad es que, bueno, yo sí confieso aquí en esta alta tribuna que hay veces en las que uno, en la que no puedo dormir, y sí agarro mi YouTube y busco cuencos tibetanos, o cosas así, porque sí te, digo, literalmente uno, uno, así que me voy a ver bien místico de Tepos, uno es energía, y resuenas con esa energía, y de repente, pues sí, mi cabeza está muy, muy, estoy pensando qué más inventar para que, este, darle vuelta al festival, o cualquier otra cosa que esté pensando, y la música, te calma, esta experiencia debe ser súper interesante, ya ahí les vamos a compartir el link a la página de AIDE, para que, como dice Yadira, tengan la oportunidad de explorar un poco más, además de que, bueno, pues ahora sí que por ser una, no sé si lo que nos vas a compartir, ya nos contarás ahorita, AIDE, si el set, digamos, que nos vas a compartir al final de este podcast, va por ese lado, algo habíamos platicado que sí, que ibas a incluir alguna, pero bueno, ya nos contarás, por lo pronto, avisarles que al final, o sea, cuando se termine la entrevista, no le, no, 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 así que no le, no, no le cambien de canal, porque tenemos una, 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 un set especial, que AIDE preparó para este capítulo especial, y, y bueno, ya tendrán que usarlo con audífonos, porque sí, sí es, este, es, es, particularmente más disfrutable, pero bueno, eh, maestro Booth, no sé, ¿cómo ve? Usted que siempre anda bien ansiosote, a lo mejor le vendría bien una sesión de, de, de vibroacústica. Justo, justo en eso estaba pensando, mientras estaba nadando AIDE, la verdad es que sí me, 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 estoy, estoy ahorita viendo los vuelos de Tijuana, porque la verdad es que, sí, siempre, siempre. O Los Ángeles. Todo aquí, no tengo visa, entonces, este, pues no, no, no tengo chance, entonces, pues, y no pienso sacarla, entonces, además, huí de Los Ángeles en el 2005, pero esa es una historia para otra ocasión, que a ver si se las cuento en algún momento, de estado de ebriedad, o estado de iluminación, a lo mejor en una de esas les puedo platicar, ¿qué es lo que pasó en Los Ángeles? ¿Y por qué me tuve que ir? Aunque sí me gustaría regresar, pero en otras condiciones. Bueno, pero esa es otra historia, que, que no es para entender mi programa, pero la verdad es que me, me, me parece bien interesante, este, está, lo, lo, lo terapéutico que pueden ser las disciplinas, ¿no? Y sí es bien interesante también como la, como lo, lo, lo curioso de que estos últimos programas de nada es original, han estado destinados a la música, al sonido, pero no cualquier música, no cualquier sonido, y eso es lo que me ha parecido como muy, muy interesante, porque en mi práctica siempre le rehuyo a la música, ¿no? Entonces, mi práctica de cine, ¿no? Entonces, hay algo que me, que me gustaría platicar, que yo creo que es como, que nunca se agota el tema, porque yo creo que cada quien lo vive distinto. ¿Qué, qué tan, qué tan importante o qué tan influyente ha sido trabajar, pues, en, en, en dos naciones o en este, o en esta zona que particularmente Tijuana, pues, sí ha sido como un, un, un semillero de, de trabajo sonoro, de trabajo musical muy alternativo, alternativo, nos llegan de pronto ejercicios experimentales bien interesantes, pero digo, no sé, a lo mejor corríjanme, ¿tiene que ver con, con la cercanía, con los Estados Unidos, con, con las comunidades migrantes? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cuál, cuál ha sido como, como la influencia que han tenido el estar en una ciudad como tan, tan particular como, como lo es Tijuana? Pues, crecí, cruzando la frontera, desde el, desde Kinder, ¿no? Hasta la prepa, y, definitivamente, experimentar dos distintos universos en términos de, de economía, o sea, económicos, este, y también culturales, pero también hay, o sea, no son totalmente distintos, este, o sea, hay una fusión en algún lugar para los que pueden experimentar los dos lados, ¿no? Pero definitivamente siempre se ha sentido como una ruptura, una herida, ¿no? Cruzar, estar en la frontera, estar alrededor de la frontera, tener que cruzarla, tener que sentir, este, la autoridad, y, 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 y entonces, o sea, la autoridad de, de que te tienen, que ellos dar permiso para cruzar, se me hace, pues, lo más gacho que, que puede existir, ¿no? Que, que, que alguien te, que te diga que no te puedes mover, ¿no? Y, Adira, tú que también bailas, ¿no? O sea, es lo más natural, las frecuencias, la energía, todo es movimiento, entonces, literalmente se siente como lo mayor que, o sea, es lo, lo que más me ha influido, yo creo que en, en, en mi trabajo, este, artístico, pero no como, no, no está expuesto o estéticamente por todos lados, pero sí es una influencia como una razón para mí de sentir que tengo que sanar esa ruptura, de alguna forma u otra, ¿no? De, de crear espacios que a lo mejor pueden, este, este, alcanzarse, pero, pues, quizás honoramente, ¿no? Por eso está en el radio que surge de, de, del, desde la pandemia, ¿no? Que, que, que no, que el espacio de, se cerró a las, pues, se cerraron las puertas al, al público y, pues, no queríamos dejar de participar en la creación o, o promoción de, 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 más bien, participar en cultura, ¿no? En, en, y entonces, sí, definitivamente, sí es un destino, Tijuana, también, para muchos que tienen esos intereses, entonces, se me hace una, o sea, otro, otro factor muy importante que, 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 pues, que influye el querer hospedar a gente en un espacio de, de trabajo o de compartir, como es NetNet, este, para que conecten con personas locales o viceversa, ¿no? Como, pues, para gente local que quiera conectarse con otras personas y que a lo mejor lo van a hacer solamente ahí por el momento porque no tienen visa, ¿no? Entonces, ahí pueden conocer, quizás, personas que les puedan compartir otras oportunidades diferentes y así. Muchas personas, de, este, pues, viajan a través de su trabajo, ¿no? Como nosotros ahorita estamos viajando y conectando en otro espacio que no es de, en donde estamos, ¿no? Y, pues, sí, definitivamente es algo como, como siempre, es algo muy presente. Y ahorita que estoy en Los Ángeles, yo, yo me, me tuve que ir de Tijuana muy, muy a la brava por cuestiones de, de seguridad y así. Y, entonces, me vine para acá y estando aquí, vivo en, en Korea Town, que, que en realidad es como mid-city, hay mucha gente de México y de El Salvador y, y, pues, estoy entendiendo mucho qué es lo que, o sea, estoy entendiendo la batalla de la migración forzada, ¿no? También. Entonces, pues, es, es, estando aquí mis vecinos todos son de otros, de, o sea, culturalmente de otros, de otros, de otros lados, ¿no? Entonces, muy, es muy interesante tener eso como parte de tu experiencia de la vida, pero en realidad, pues, lo más importante se me hace es poder estar en movimiento y, entonces, de ahí ha salido ese aprendizaje, ¿no? Y creo también que esa, esa frontera que, 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 que todos vemos y que imaginamos de, de Tijuana con relación a Estados Unidos es una frontera súper porosa, ¿no? Que sí es cierto que es una herida abierta y que de alguna manera cada uno de nosotros intentamos sanarla, ¿no? Pero que también la siento yo que es porosa porque justo el arte va y viene, ¿no? Va y viene. Esto todo es una sola región, o sea, ese Camino Dorado, los San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Tijuana, o sea, existe. Existe y yo lo conocí gracias a Borderland Noise también y a muchas actividades de NetNet en donde realmente, o sea, infinidad de artistas del otro lado, que así le decimos, ¿no?, a Estados Unidos vienen a Tijuana y vienen con sus proyectos musicales y vienen con sus proyectos artísticos y, bueno, este, NetNet es uno de los tantos spots en donde podemos ver que esa frontera se borra, ¿no? Se borra a partir de, de la compartencia, de la creación artística, lo cual es también muy interesante. Y también creo que dentro de todo, pues, el hecho de que Aidec tuviese que moverse de Tijuana ha hecho que esta red siga ampliándose, ¿no?, y siga creciendo, ¿no?, este tejido de contactos y de actividades y de relaciones binacionales, si se puede decir de esa manera, ¿no? Pero en realidad esta vaina es una sola región. Sí, en realidad es importante aclarar que, pues, no lo estoy haciendo yo nada más, ¿no? O sea, el NetNet es, se trata de descentralizar, de no crear un espacio donde todo y todo, o sea, es ser un espacio en la red, ¿no? Y ahora que no estoy ahí, o sea, fue el justo, o sea, las razones por las cuales me fui no fueron chidas para nada, pero resultó ser lo más necesario para, yo creo, NetNet, para que se convirtiera en una cooperativa genuina, porque yo, pues, antes era como la encargada y, pues, pago la renta porque tengo trabajo en Estados Unidos y ahora, pues, sigo haciendo lo mismo, pero yo ya no estoy ahí, entonces ahorita estoy ahí para ser guía para que podamos entre varios, este, pagar la renta, una, eso es aparte, pero también cuidar del espacio y hacer del espacio lo que tenga que ser para sus grupos y sus comunidades, ¿no? Somos un colectivo que va creciendo y, este, justo este 26 de febrero estamos invitando a gente que quiera unirse al espacio de alguna forma u otra para practicar la cultura cooperativa, pues, que le caiga a las 4 p.m. ahí en NetNet, yo voy a ir a Tijuana a eso, y, este, a comer tacos también, y acá hay también, pero la neta, allá con ustedes mejor, y también es para, este, que sirva como un inicio de una serie de eventos que son como juntas de NetNet, o sea, el NetNet ya va a cambiar en su forma como NetNet Space y radio, y propuse que cada cuatro meses hubiéramos, tuviéramos una junta en Tijuana, en San Diego, y en Los Ángeles para los que estamos en NetNet o en radio, y para que sea como temporal, ¿no? Cada, o sea, y no sea tantísimo trabajo para, o sea, cada mes, pues, ¿no? Pero cada cuatro meses en Tijuana, pues, invierno, verano, tío, invierno, este, primavera, verano y otoño, en cada ciudad nos rotamos, y, pues, para, para tener como un tipo de open mic, para compartir y tener algo de, de, como de celebración cara a cara, ¿no? Y en Estados Unidos necesitaríamos como hacer, y también para recaudar fondos, la verdad es de, tenemos costos, pero entre todos y pagamos renta entre todos, o sea, lo que sí es, es que queremos sacar dinero para programación, pues, porque, este, la gente viene desde muy lejos o la gente local toma su tiempo para, para crear su práctica y ser más masters y maestras en todo lo que hacen, y es importante poder retribuirles, que es un costo que antes nos llevábamos unos pocos por la pura pasión, pero no se trata de eso, pues, se trata de, como de practicar entre todos, esta, esta, de cuidar los comments, lo que tenemos en común, y en este caso, pues, ese espacio en internet, como la radio, y ese espacio en donde se crea, crea, donde se desarrolle más bien, como, o sea, por ahora es en tres ciudades, pero, porque estamos en estas tres ciudades organizándonos para esto, pero puedes seguir en otras ciudades, ¿no? Se ocupa en un espacio tipo de cooperativa, ahí estamos experimentando con unas estructuras para eso, ¿no? Ok, plug, ya fue ahí. Oye, no, pues ya quisiéramos que este tipo de situaciones se replicaran en muchos lugares, ¿no? Digo, sí, Tijuana tiene una magia ahí que se confluye en un montón de circunstancias para que haya una vida cultural riquísima, de la cual, pues, no todos los que no estamos allá nos enteramos, y, pues, bueno, sí, sí, sí tenemos que hacer algún día ultracinema presencial por allá para que podamos hacer estos intercambios que siempre, siempre soñamos, ¿no? Justamente para, para traernos gente del otro lado, de, de gente que hay, pues, en Los Ángeles, yo tuve la oportunidad de conocer muchas, muchas artistas en Los Ángeles, pero, pues, hasta, hasta el centro es más complejo, entonces, igual, que lleguen a San Diego y que se brinquen y ya nosotros los organizamos, digo, ya, ya estamos soñando con, este, con esa, con esa versión de ultracinema ahí en Tijuana, pero algún día, algún día lo lograremos. Por lo pronto, ahora ya que mencionabas, Aire, la, la, esta, proyecto Net Radio, por supuesto, nos, nos pareció muy, muy interesante, y tengo que avisarle a la audiencia que a partir de este capítulo, el número 100, empezaremos a, a, a formar parte de la programación de Net Radio, entonces, además de poderlo escuchar en, en los, las redes tradicionales, tendremos un día de la semana en el que, digamos, estrenará el, el, el podcast en, en Net Radio, y, pues, ojalá que eso también nos ayude a, no solo a contribuir, poner nuestro granito de arena para que el proyecto de, del, del Net Radio, eh, crezca, se mantenga, sino también para poder, eh, llegar a otras audiencias, ¿no? A otros, eh, a otros lugares, y, eh, 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 ¿cómo se llama? Y, pues, tener, tener, pues, la posibilidad de, 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 predicar la palabra del cine experimental en otras latitudes. Y, bueno, pues, eh, no sé, maestro Bunto, ¿cómo ve? Lo, 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 la coincidencia es que también vivía en Corea Town, Los Ángeles, entonces. Usted es un cosmopolita, maestro Bunto, usted ha vivido en cuantas partes del mundo, luego, luego haremos un podcast especial a su historia. Había un camión de tacos bastante bueno, pero, pues, yo creo que ya ni había visto por ahí, pero, bueno, eh, no, la verdad es que a mí me parece bien interesante practicar con, 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 eh, artistas que hacen sonido, que hacen música, porque, insisto, es lo que menos me ha, menos he tenido acercamiento en, en, en práctica, eh, pero, mi pregunta ahora sería como, como un poco jugar al abogado del diablo, jajaja. Eh, ¿qué, cómo, qué, qué papel juega la imagen, cualquier tipo de imagen en tu práctica? Porque yo siento que, que hay como, como ciertos elementos, ¿qué, qué, qué, qué te inspira? ¿Qué imágenes te provoca el resultado? Y, 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 bueno, eso sería, pues, en general, ¿no? La, la pregunta, ¿no? Como, las imágenes, ¿qué papel juegan en tu, en tu trabajo? Gracias por la pregunta, pues, nunca me he, me he considerado como una artista visual, ¿no? Ni, 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 como, no, me he enfocado mucho en lo visual, tampoco, como de yo como artista, aparecer en un concierto con una cierta imagen, tampoco, ni en ningún video, o querer sacar videos, en realidad, con mi música, o nada por el estilo, pero, este, creo que digo, bueno, una es, pudiera ser útil, pero, whatever, eso no vamos a, de eso no vamos a hablar, pero lo, lo que quería compartir es que, o sea, a mí me fascina el hecho de que, que con mis sonidos pueda yo, este, crear una imagen en la, en la, en la imaginación de alguien. Este, las, mucha de la música, música que hago es, es basada en, en grabaciones de campo, en field recordings, luego las empleo, y hago mis propios, como, configuraciones, instrumentos digitales para poder utilizarlos como instrumentos, y, una de las piezas que, les voy a compartir dos piezas, las voy a cortar por una de las piezas, es más, a base de eso, y lo quería compartir con ustedes, porque, como nada es original, especialmente ahí, ¿no? O sea, es un sampleo, de un sampleo, de un sampleo, de una grabación que existió en, en, en mi, en mi pasado, en mi vida, es un, un recuerdo, que ahora ya quizá, que, o sea, si escucho una de las piezas, o sea, o sea, si escucho una de esas piezas ahorita, pues me puedo recordar el momento que saqué la grabadora y grabé al niño en el, tal tiendita, jugando con los instrumentos, ahí él, y yo dije, no, pues voy a ir para allá corriendo, ¿no? Entonces, o sea, es viso, o sea, representan momentos en donde yo tengo que ver que algo va a suceder, o, o si no, es algo que me doy cuenta que está sucediendo por el sonido, y luego voy, corro y agarro la grabadora, o el celular, o lo que tenga, y no importa la calidad, no soy audiophile, o como se le diga, a que tiene que sonar exactamente perfecto el sonido, y entonces, pues, con lo que, lo que venga, ¿no? Y los sonidos, pues, son muy texturales, también pueden convertirse en texturas, que a mí me gusta más eso, y que decir que esto es la imagen de un árbol, y decirte que va a ser un árbol, ¿no? O sea, es más bien como, como de construir la forma de experta o de autoridad, yo no me interesa hacer eso, entonces, si me enfoco en un espacio sonoro, puedes tú ser el experto de tu imaginación y de las imágenes que te vengan. Con todo eso dicho, el proyecto que mencionaba Yadira Latéje es un cortometraje a base de mi práctica, y de algunas piezas que le compartía a Ejival de Static Discos, y este, pues, la Casa del Lago, pues, nos comisionaron a hacer este cortometraje, y pues, es algo muy grande, o sea, una gran parte ahí lo visual, ¿no? Pero en realidad son como espacios, lo que se alcanza a ver son espacios donde he grabado sonidos, o yo me preguntaron, ¿a dónde quieres ir a grabar sonidos? Y eso lo vamos a filmar, ¿no? Pues, saqué la lista, y aparte agregaron unos spots, los de producción, y el director Ángel Estrada, de Tesoro, y este, y pues, en todo hay una línea o algo que nos, que une todo esto, y es la apreciación a lo que se está viendo, escuchando, viviendo. En realidad, más que nada, lo que se está viviendo. Ya sea la percepción del sonido, la percepción de lo que se está viendo, y que, wow, no manches, ¿qué está pasando? Y a lo mejor el sonido no está muy significante, pero no importa tanto eso. Y a lo mejor luego llego a la grabación y ni sé qué era, ¿no? Porque el celular te lo graba con numeritos y fechas también, que sí se pueden encontrar, pero en realidad es un archivo ahí de Oquis. Tengo un archivo gigante que ni sé qué hay ahí adentro, ¿no? Es como, pero son memorias, son memorias archivadas, ¿no? Y pues, entonces sí llegan muchos recuerdos visualmente, pero en realidad son más para deconstruir y crear nuevos, no para quedarnos ahí. Ahí está, está fantástico eso. Pero antes de seguir sobre el tema, Yadira, ya se va. Yadira, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Aide, por ser parte de esto. Y ya quiero escuchar esas piezas. Vamos a esperar el momento del show. Muchas gracias a ustedes, querides, y nos vemos prontico. Gracias, suerte, suerte, muchas gracias. Bye, no caso. Y pues sí, hay de esta, digo, nosotros sí nos causa, creo que sé por qué te preguntó esto, Antonio, porque nos causa como conflicto de alguna manera. Somos más visuales, ¿no? Estamos más metidos en la onda visual. De hecho, el maestro acaba de confesar que el audio es lo que menos le preocupa, a veces, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo sí me gusta editar con el ritmo de la música. O sea, de hecho, antes de empezar a editar, busco el sonido, busco la música, busco el acompañamiento, y ya con sobre de eso me... Pero sí, o sea, digamos, esa parte musical me gustaría tenerla mucho más desarrollada. Y ahorita lo que nos cuentas, pues, es fascinante, porque, bueno, sí, es otra manera de visualizar todo en tu mente. Ahí sí me imagino que a lo mejor no es que tengas imágenes preconcebidas cuando estás creando, pero sí, ya lo explicaste, en tu cabeza tienes esas memorias, esos recuerdos, y es quizá como va fluyendo ya tu parte creativa. Lo cual está fantástico, ¿no? Está maravilloso. Y, bueno, no sé si nos quieres platicar, adelantarnos un poquito de qué se van a tratar las piezas que vamos a escuchar. Ya nos contabas un poquito que está aprovechando el tema del podcast, te estás reapropiando de cosas, grabaciones tuyas, pero, bueno, tenemos... Ahora nos maravilla la sorpresa de que van a ser dos, no una, sino dos, dos piezas tuyas que vamos a escuchar. Entonces, platícanos un poquito por dónde va, qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar parte de una pieza que se llama Starling, que es la que describí como llena de pedacitos de sonido, de recuerdos, de grabaciones de campo, y luego están compuestas en una forma que ni se reconocen y pueden sonar hasta como ritmos bailables, unos para nada bailables, unos que te van a sacar de onda quizá porque están dark, u otros que crean un tipo de frecuencias o sonidos como de ruido. Entonces, mucho tiene que ver con el ruido, los sonidos, y como de agarrar ese ruido y crearlo como, perdón, rehacerlo a algo que te pueda crear a ti un espacio para estar y ser tú mismo o abrirte de donde estás mentalmente y llegar a otro lado, es como para abrir, ¿no? y les tengo que enviar quizá una, bueno, más información sobre eso para que lo tengan en el texto, pero el, y la otra pieza es una pieza vibroacústica hecha muy sencillamente con aparatos digitales y con instrumentos de música generativa y son muy distintas y tengo estas dos diferentes prácticas. Toco otro tipo de, también toco la batería en una banda de punk, arte punk. Wow, wow. Pues estoy aprendiendo, pero voy aventándome luego al estilo punk porque pues, who cares, ¿no? El chiste es hacerlo, DIY. Sí, sí. Pero tenemos aquí una casa, vivo en una casa llena de músicos y este, y pues se dio la oportunidad y hago mucha improvisación. Así que estas dos piezas no son como lo que he estado practicando últimamente, que es improvisación con ya instrumentos análogos y acústicos, este, es lo que hago ahora. Pero estas dos grabaciones son de lo que practicaba en Tijuana con las sesiones de música vibroacústica que próximamente voy a reiniciar acá en Los Ángeles para fondear ahí lo que se tenga que fondear, este, el chicle o el viaje a Tijuana o lo que sé. Este, y pues nada, son esas dos piezas. No tienen títulos particularmente notables y a lo mejor, este, ni me acuerdo cómo se llama el nombre de la pieza de vibroacústica porque en sí, otra vez son grabaciones que hago en sesión, ¿no? No tienen, no tiene títulos, como un numerito o algo así. Este, pero, bueno, eso es lo que les voy a ofrecer y yo creo que son como más o menos 10 minutos cada pieza para que tengan ahí chanza de entrar en esas ondas cerebrales y, pues ahí, para que viajen. No, pues qué maravilla, qué maravilla, Aide. Pues les recordamos ahorita, terminando la conversación, los vamos a dejar con este par de piezas de creación de Aide Jiménez. Recuerden que si están escuchando esto en su computadora o en su teléfono, donde sea que lo estén escuchando, sin audífonos, es el momento para que los vayan preparando y en cuanto empiece el performance, vamos a llamarlo así, porque realmente es un performance, ¿no? Que grabaste, por eso nos decías que no tienen títulos, son cosas que has hecho en el camino, que has hecho, que has grabado, particularmente la parte vibroacústica. Entonces corren y agarren sus audífonos para que puedan disfrutar de la experiencia completa. Entonces, pues qué maravilla, Aide, qué maravilla, Aide. Si quieres, pues Maestro Bunt, usted que es el máster acá, no sé si tenga alguna pregunta para ir también pensando. Lo que vamos a hacer, Aide, es vamos a... lo que me... me quiero ceñir al rango de programación de NetNet y también, pues dejar la libertad de poder seguir platicando sin cortar la conversación, porque está muy amena. Entonces vamos a hacer una versión para NetNet de nuestra barra de programación y otra sesión, otra versión para regular, para poder seguir platicando sin problemas. Entonces aquí vamos a insertar la parte musical en la versión de NetNet y pues muchas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de formar parte de la programación y esperemos llegar al número 200 también acá en la programación de NetNet. Y por otro lado, seguiremos platicando con Aide. Gracias. Gracias. Y bueno, Maestro Bunt, ¿qué onda? Bueno, no es tanto que no me interese la parte musical o sonora, sino como soy medio maniático y no lo sé hacer yo, entonces me cuesta trabajar. Ah, lo que pasa es que eres un controlador, entonces. Sí, la verdad es que tengo que confesar que lo soy. No, ahorita se me fue. Tenía una pregunta y ahorita regresará seguramente. Se me fue. Pero estabas confesando que en realidad es que eres un controlador y como no puedes hacer tú la música. Exacto. Bueno, esa sí era la confesión. Ah, pero ¿no tenía que ver con tu pregunta? No, no iba de ahí mi pregunta. O sea, bueno, ahorita se me regresa. Ah, ya me acordé. Platícanos un poco porque me llamó mucho la atención la T.J. Porque finalmente el film de Marker a mí me encanta, es uno de mis favoritos y me llamó mucho la atención como este juego de palabras. Platícanos un poco cómo surge por él. O sea, es como muy llamativo. Platícanos cómo surge este proyecto porque sí se me hizo bastante divertida este juego de palabras. Pues estuvo como divertido como pensar y cómo se va a llamar. O sea, no me acuerdo si me preguntaron o qué, pero yo le puse así en un chat de trabajo la T.J. porque se me hizo chistosito, ¿no? Que pudiera funcionar así por la J.T. y los acentos y lo que tú quieras. Y luego mi nombre se escribe con acento en la última E y yo sabía que funcionaba dramáticamente. Y entonces me gustó que pudiera funcionar por lo sencillo y lo chistosito del nombre por invertirlo. Pero pues es un trabajo que celebra Tijuana. Entonces, T.J., ¿no? También. Todo ahí está. Ahí lo que pensaste y te imaginaste, ahí está todo. Sí, claro. Está hecho con las mismas técnicas y por eso es eso también. No es nada más. O sea, Ejival. Ejival de Static Discos lo comisionó la Casa del Lago para hacer dos piezas. Es del año 21. en 2021 y escogió pues a dos artistas a mí y a Gaspar y aparte también a a Gaspard Peralta y a Braulio Lam y este y Simónel, ¿no? Hicieron tres este cortometrajes sobre sus prácticas o como ellos decidieron. Pero Ejival se inspiró mucho por la GT y su onda loca experimental que tenían en este espacio que se ve en la GT y pensó, no manches, ahí tiene una cama de hidroacústica, hace música, ok, vámonos, pues ya. O sea, como hay que hacerlo de eso, o sea, hay que incluir y hacer un tipo de docuficción. Entonces, se convirtió en una especie de docuficción con con este con personas, espacios, historias específicas, reales, pero amarradas en una en una ficción. Este y así, pues, por ahí va por ahí va ese proyecto. Qué chistoso. Yo sí, esto de T.Y., pensé que era como T.Y., ¿no? O sea, un juego de... Y sí me vino a la mente, pues es como la GT no más que al revés, pero yo más bien me fui por el lado de lo de T.Y., pero pues suena interesantísimo, es la maravilla de la creación experimental para todos aquellos que nos están escuchando y que todavía están reaches a aceptar que estas cosas son... viven, vibran y transmiten cosas maravillosas, pues nada más que este ejemplo, ¿no? El trabajo de ahí de cómo entrecruza un montón de canales para... creativos para realizar, pues en este caso no es un cortometraje, pero bueno, básicamente tu práctica musical ya es todo un cúmulo de conexiones ahí neuronales para poder destapar también nuestros no sé, nuestra vibración, yo que sé, está, la verdad es que ha estado bien chido idea, vamos a a quedarnos para escuchar estas piezas que nos compartes, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer conocer más de cerca tu trabajo, ya Dira nos había dicho es que tenemos que platicar con ella, tenemos que platicar con ella, y bueno, pues elegimos este capítulo número 100 para que fuera una un momento especial, y bueno, pues aquí en el podcast tenemos la costumbre de cerrar el mismo con un pensamiento positivo, algún comentario, no sé, algo que se nos quede ahí para que igual nos vayamos a dormir con la, o lo que sea que tengamos que hacer después de escucharlo con la canica rebotando, entonces, pues te vamos a pedir un comentario, un pensamiento final, aire, gracias por acompañarnos, y este, y bueno, ¿cómo ves? Ok, pues, antes de mi comentario, comentario, quería darles las gracias, y estoy muy emocionada de conocerlos, conocerles más a través de su participación en el radio, es un honor iniciar esta nueva fase con ustedes, así que, la neta, estoy muy emocionada por eso, gracias, y un pensamiento quizá que se pueda quedar ahí por ahí es que, pues una, para mí una, una realidad, o sea, el experimentar es vivir, ¿no? El vivir es aprender, aprender es vivir, estamos constantemente procesando lo que estamos experimentando, y nosotros somos los responsables en, literalmente, responder, y lo hacemos con este tipo de trabajo que estamos compartiendo aquí, y gracias por ser tú, y que suave que puedo ser yo con ustedes, así que por ahí. Fantástico, Aide, pues sí, 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 está, la experimentación está ahí en nosotros, y pues qué maravilla conocerte, te digo, insisto, tu trabajo, tus creaciones, y nos vamos a quedar escuchándolas, pero antes, maestro Bunt, te toca. Pues gracias, Aide, por compartirnos un poco sobre tu proceso creativo, la verdad es, la experimentación yo creo que es como una fuerza así desbocada, como los caballos que aparecen en la teye, que yo creo que es una de las secuencias que más me, 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 me movieron, porque además pareciera que está en movimiento, quienes nos están escuchando, echenle, echenle ojo a tu trabajo que es bien, bien interesante, porque finalmente es como la creación de un ambiente que nos lleva, yo quisiera pensar que la experimentación pues es así, ¿no? como esta fuerza desbocada, así tremenda, gracias una vez más Aidee, muchos saludos hasta, hasta, hasta Tijuana, si encuentras todavía ese food truck ahí por Corea, hasta Los Ángeles, échate unos taquitos, este, en honor a Ultracinema, este, y pues, pues nada, también agradecer a Yadira que estuvo con nosotros unos minutos, fue un bonito flashback, porque ella fue una de nuestras conductoras en, 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 en la, en la, en la, en la segunda temporada fue nuestra conductora, entonces, pues, también estuvo súper bonito que nos pudiera, nos pudiera acompañar y sí, la verdad es que es una región riquísima en, en, en creación y pues sí, también mucho gusto conocerte a Yadira y pues ojalá sí se nos haga algún día ese Ultracinema eh, DJ, eh, Juana y, y pues, eh, la verdad estoy muy contento, ha sido complejo, ha sido, ha sido, de pronto difícil mantener cien programas, cien emisiones al, al, del podcast, pero pues vamos por cien más porque siempre platicar con, con, con artistas como, como Aide, siempre nos anima, ¿no? Mecha siempre es como, como hasta, hasta terapéutico y ahora sí lo más extenso del término, ¿no? Y pues vamos a escuchar, eh, pues piezas de, de tu creación, bastante, bastante interesante, bueno, eso es. Sí, pues, pues sin duda, sin duda, este camino de los cien capítulos ha sido muy, muy interesante y, como bien dice Antonio, en muchos sentidos terapéutico y, y pues bueno, agradecerle a todos los que han participado en ellos, en estos primeros cien capítulos, agradecerle a todos y cada uno de los, de los invitados, a todos y cada uno de las personas que han pasado por acá a visitar la, la, la cabina, la cabina virtual, y pues agradecerte de, 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 de nuevo aidee por, por ser parte de esta celebración y sobre todo, pues por, por hacer un arte tan, tan interesante, tan fuera de la caja, que es lo que siempre abogamos nosotros, que, que, que tratemos de, de lo que sea que hagamos, en el caso pues nuestro cine experimental, pues que sí, ¿no? Que trate de pensar fuera de la caja, que trate de ir más allá, trate de, 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 que salga de las entrañas mismas de nuestro, de nuestro ser, y creo que tu trabajo lo cumple a cabalidad, estamos muy contentos de que, de que hayas formado parte de este capítulo 100, y, pues nada, ya, nos vamos a callar para poderlos dejar, eh, con, eh, estas piezas de ahí de Jiménez, recuerden que, es lo mejor que, que lo escuchen con audífonos, que bueno, que se tomen los 20 minutos que va a durar, eh, para, que se lo tomen con calma, que se sienten, que se relajen, y que se pongan sus audífonos, y pues bueno, esto fue el capítulo 100, de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, eh, los espera, ah, antes de que se me olvide, perdón, tienen que, por favor, háganos el favor, de compartirlo, de, 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 de rolarlo, de, de comentarlo, donde sea que lo escuchen, y, eh, recuerden que a partir de este capítulo, estaremos en, net, net radio, para que, eh, también lo puedan escuchar ahí, ahí, eh, estará, saliendo el mismísimo día jueves también, eh, y bueno, chequen la programación, que también son, son otras, otras, otros proyectos, muy, muy interesantes, ahí, en, en la página de net radio, estará toda la información, lo pondremos aquí abajo, tanto la, 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 la liga a, a net radio, como, eh, la liga a la página de aire, para que puedan checar, la TG, y otras cosas que, y maravillosas que tiene, muchas gracias aire, gracias a ustedes, felicidades, maestro Bund, ahí, ahí nos vemos, muchas gracias, estoy muy bien, me suena, muchísimo gusto, gracias, hola, soy Indeje, un avatar de inteligencia artificial de SaperCMX, recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora, que la disfrutes, de la experiencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es una producción del Festival Ultra Cinema.